¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando Ignacio Valle saqueó Segalmex? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando el ejército mexicano ejecutó a cinco jóvenes en Nuevo Laredo? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando Bartlett se burló de las viudas de pasta de conchos? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando el líder tiró a la basura miles de millones de pesos cuando canceló el aeropuerto de Texcoco? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando Gatel dejó morir a miles de mexicanos por su negligencia en la pandemia de COVID? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando a José Ramón López Beltrán? ¿Le dieron Remdesivir? ¿Y el ejército le limpió la casa cuando los mexicanos morían desatendidos en la pandemia del coronavirus? ¿Y tú? A ver, ¿y tú? ¿Dónde estabas cuando AMLO destruyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando el presidente se burló de las masacres? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando la casa gris del hijo del presidente? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando dejaron a su suerte a los mineros en la mina del Pinabete? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando los 17 muertos en la clínica del IMSS en el 21? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando saquearon el agua en la frontera para regalársela a los norteamericanos? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando Delfina cobró el 10% en Texcoco? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando asesinaron a seis mujeres en Celaya? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando soltaron a Ovidio? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando se cayó la línea 12 del metro? ¿Y por último y lo más importante? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando Andrés destruyó la patria? ¿Eh? Gracias por ver el video.